hola chicos y chicas que tal como estáis bueno hacía mucho tiempo que no hacía un videoblog y este es para informaros de los cambios que va a haber en el canal vale primero ya he podido reservar lo que viene siendo la fibra óptica por fin y por lo tanto esto me va a permitir hacer cambios en el canal no el primero que tengo que hacer que lo he hecho o he hecho muy poco porque no me dejaba la línea son directos vale voy a intentar hacer directos con gente que se quiera unir en el destiny en el estado duty en juegos así que sean molones y tal y que sea cooperativo para verlos en youtube tengo que jugar en play vale tenemos que hacerlos en play 4 y os pondré en otro vídeo que haga o no sé por dónde lo diré el canal de twitch pues juego en xbox one vale es una pena que esta consola no se pueda retransmitir en directo a través de youtube sabes pero bueno que vamos a hacer los gameplays van a estar van a estar pero tengo un problema técnico con la con la capturadora no le captura no manda la imagen a al ordenador vale y creo que va a ser el cable que va al al pc con la especial mar en este caso y nada a ver si me hago con uno pruebo y si es el cable esperemos que sí guay si quiere con esa capturadora además se puede hacer streaming a través de youtube y si no pues bueno tendremos que hacer lo posible por pillarnos una capturadora nueva ya que fuera la del gato la nueva la hd60s porque no tiene ningún tipo de retardo y estaría bastante bien y poquita cosa más chicos deciros eso que voy a hacer directos intentar hacerlos por la noche como sabéis estoy bastante ocupado la nena y eso y bueno para mucho tiempo y bueno cuando ella se va a dormir o lo que sea o no está o tal aprovecharé para hacer directos intentaré avisaros con antelación para que lo sepáis vale y bueno poquita cosa más chicos espero que os haya gustado el vídeo de información si tenéis algún tipo de idea para el canal os agradezco mucho que lo comentarais vale venga hasta luego chao